El arte está en todas partes, el arte está en ti. Expresiones artísticas, apreciaciones, colores, música, danza, voces, movimientos, imágenes que captan la historia. Movimientos del mundo, cultura y arte, aquí en Sala de Arte. Movimientos del mundo, cultura y 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 arte. Gracias por ver el video. 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 En el 2009, cuando ya la carrera tenía un número considerable de estudiantes de guitarra específicamente, entonces de ahí surge la idea. Empezamos con ocho, en realidad eran ocho estudiantes y de repente algunos invitados. Y ese año fue una actividad bastante intensa. Y me conversaba, bueno, conversaba todo el público que usted estudió en Costa Rica y que usted vio allá cómo se formó la orquesta de guitarra y que incluso usted participó en ella. Sí, de hecho la primera orquesta de guitarra que se fundó en Costa Rica fue la guitarra de la Universidad de Costa Rica. Yo fui uno de los miembros fundadores. Ahí tocaba en la sección de los requintos primeros y participé... Casi que todos los años que estuve en Costa Rica, estuve muy ligado a la actividad. Y en el 2002, creo que por esos años yo tuve la dirección de la orquesta también de la Universidad de Costa Rica. ¿Entonces es la segunda orquesta que dirige de guitarra? Sí, sí, es la segunda orquesta. ¿Cuántos integrantes tiene? Actualmente son veinte. Algunos de ellos ahorita no están por razones de... tienen que cumplir con compromisos académicos, ¿verdad? ¿Y en esta ocasión hubo un invitado en esta presentación? En esta ocasión pues tuvimos invitado al maestro Iván Bertet para darle un color diferente a la orquesta. Bueno, creo que la orquesta de guitarras suena bien, pero si integramos otro tipo de instrumentos le podemos dar un poco más de color y más interés. Ya hemos tocado con percusionista, con bajista. Estamos con el proyecto de comprar instrumentos latinoamericanos, charango, cuatro, cavaquiño, y poder integrar estos instrumentos para enriquecer el color de la orquesta de guitarras. Gracias. 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 La formación artística en un niño es fundamental. es fundamental, definitivamente fundamental. le puede cambiar la vida a un niño, el hecho de aprender a ejecutar un instrumento, de pertenecer a una banda, a una orquesta, etcétera. Hay que recuperar esos espacios y de hecho en la carrera de música hay algunos proyectos de vinculación El año pasado se ejecutaron dos proyectos. Uno fue el Conservatorio de Cane, donde los estudiantes, bajo el formato de la práctica profesional, fueron a atender a los niños y jóvenes de la comunidad. Y ese proyecto ha generado otros proyectos. Ahora hay otro que va a iniciar en San Ignacio, hay otro que va a iniciar en Marcala, y eso también provocó que algunos alcaldes también dijeran, bueno, nosotros también queremos. Creo que a los meses de que inició el proyecto en Cane, el alcalde de Comayagua, por su iniciativa, montó una escuela de música, por ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción hasta ahora durante su carrera en este mundo de la música y el arte? Música de arte en San Pedro Sula, ¿verdad? Todas esas cosas son logros, son grandes satisfacciones y son muchachos que hemos podido formar bien y de hecho están dando fruto, tanto como profesionales en la música, pero también están aportando en otros aspectos, ¿verdad? Coménteme el repertorio que han escogido este día para esta presentación. El repertorio que nosotros hemos elegido es uno que es bastante típico para la guitarra. Que consiste más que todo en música latinoamericana y también música de origen español, entonces es como lo típico para la guitarra, es como esa sensación de música popular, entonces por eso hemos adoptado ese repertorio particular. ¿Por qué escoger este instrumento, la guitarra, para especializarse en él? Por su complejidad, el maestro Paco de Lucía dice que la guitarra es un instrumento muy complejo y el maestro Paco de Lucía de España es un cúspide y explorar la guitarra, la sonoridad de la guitarra, los timbres diferentes de la guitarra, la variedad de ritmos que tiene la guitarra en toda América es impresionante, eso me anima, aparte de conocer otras culturas como por ejemplo Venezuela que tiene ritmos, Brasil, Argentina, Chile, todo eso me anima, definitivamente la guitarra es un instrumento muy rico. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es la mayor satisfacción que tiene hasta ahora de haber pertenecido a esta orquesta? Bueno, realmente tocar con todos mis compañeros y de ahí podría decirse que todos los momentos que hemos tenido juntos, o sea, las vivencias, todas las salidas, las oportunidades que me ha brindado la orquesta de salir de la ciudad, esperamos que del país también, pero sí, como tocamos hoy, tocar bien, esa es una de las mayores satisfacciones que podemos tener todos los miembros de la orquesta, mantener al director feliz. ¿Por qué cree usted que encanta tanto el sonido de la guitarra, no solo en Honduras, sino a nivel mundial? Bueno, creo que para muchos la guitarra es un instrumento común, a mi parecer no es así, y creo que ese sonido tan dulce, tan especial que tiene la guitarra de esas seis cuerdas de oro, como decía Barrios Mangoré, es tan especial y cautiva de una manera u otra, verdad, a muchos, y creo que ese sonido tan dulce y tan fino que hace estremecer los corazones de todo el público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!